Hola amigos del canal, vamos a abrir una carta recibida de un miembro de la página de cromorepe Eva C. Eva C. me manda esta carta con un intercambio que hemos realizado vemos la carta que viene con... que creo que es un... mira, y me dice... aquí me deja una notita donde me dice hola Moito67Ray, muchas gracias por el cambio espero que puedas completar pronto ambas colecciones, le echaré un vistazo a tu canal, Eva C. Pues nada Eva, muchas gracias por mandarme... que sería... aquí tenemos a Ron Ron de la primera colección de los Funko, de Kinder Joy Funko Pop, 2023 bastante chulo tenemos a Ron pues muchas gracias por el cambio, gracias a todos por mis vídeos y hasta el próximo ¡Gracias!